sin más preámbulo entonces agradeciéndoles nuevamente el estar con nosotros le doy la palabra a Beatriz María Arango ella con su toquecito de abogada nos va a contar un poco sobre la evolución de esos derechos de la mujer a lo largo de la historia Beatriz María bienvenida es tuya el micrófono muchísimas gracias Jenny y un saludo muy especial para el padre José Gabriel y para todas mis compañeras aquí en este conversatorio en esta fría tarde pero con calor de mujer cuando el padre José Gabriel me invitó a ser parte de este panel sobre la conmemoración del día internacional de la mujer pensé abordarlo desde el rol de la maternidad por tratarse de mi vivencia como mamá y como directora de una fundación milagros de vida que se dedica a acompañar a las madres que han tenido sus bebés en condiciones de salud vulnerable sin embargo desde mis otros roles como abogada y mujer trabajadora que soy consideré conveniente recordar el camino que hemos recorrido las mujeres en el reconocimiento y aceptación de nuestros propios derechos y responsabilidades camino que se encuentra en conexión íntima con la maternidad han sido muchas las batallas de valientes mujeres que nos han antecedido y otras que aún las dan para lograr la reivindicación de estos derechos y de la dignidad de la mujer estas conquistas no han sido fáciles ni se han dado de un día para otro se conocen célebres escritoras músicas artistas científicas políticas académicas que se hicieron pasar por hombres para poder ejercer sus talentos y habilidades en el siglo 1818 la escritora francesa olime de goose fue la primera mujer en hacer una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana lo que por desgracia le costó la vida luchas que han dejado profunda huella en la humanidad como las protagonizadas por las obreras de la industria textil y de la confección en nueva york quienes en marzo 8 de 1857 salieron a las calles a manifestarse para exigir su derecho al trabajo en condiciones más humanas como todos sabemos esto provocó la muerte de 180 mujeres esta reivindicación fue el origen de institucionalizar el 8 de marzo como el día internacional de la mujer justo para conmemorar ese valiente y trágico suceso tal como lo dispuso la ONU desde el año 1952 en Colombia también se han vivido movimientos por el reconocimiento a los derechos de las mujeres que vienen también de tiempo atrás y que se concretan en la época de las sufragistas en los años 50 para alcanzar la consagración legal del derecho al voto en el año 1954 y ejercer la mujer ese derecho por primera vez en 1957 posteriormente la constitución de 1991 estableció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres luego en el 2002 se dictó la llamada ley de cuotas ordenando que un mínimo del 30 por ciento de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser desempeñados por mujeres y se han dictado diversas normas para tratar de evitar la discriminación y toda clase de violencia tipificando por ejemplo como delito autónomo el feminicidio este delito apenas data del año 2005 el papa francisco en múltiples oportunidades se ha referido a los derechos de las mujeres expresando que comillas se ha de garantizar la presencia de la mujer en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se tomen decisiones importantes tanto en la iglesia como en las estructuras sociales vemos con total angustia como en pleno siglo 21 nacer mujer en algunos países todavía es una pesadilla porque se sufre violencia exclusión y discriminación con total desconocimiento de su dignidad humana sólo por ser mujeres ejemplo de ellos son países como la india donde cada 29 minutos una mujer es violada y en somalia el 95% de las niñas entre 4 a 11 años también lo son afganistán cuenta con la tasa de mortalidad más de mortalidad materna más alta del mundo ya que el 85% de las mujeres dan a luz sin asistencia médica y cada 30 minutos muere una mujer de parto sin embargo no todo está perdido y es así como voces tan autorizadas como las de la iglesia católica y organismos internacionales a campaña acompañan a las mujeres en sus campañas por la inclusión social el acceso a la justicia y el sentido de la seguridad cuando se habla de la lucha por la equidad igualdad de derechos de las mujeres no hay que entenderla como una lucha contra el hombre no se trata es de crear una narrativa que permita el mutuo respeto y aceptación de las diferencias que tenemos y en sabernos relacionar desde la igualdad de derechos como seres humanos que somos todos por tanto los estados y los gobiernos deben dictar y ejecutar políticas públicas que permitan cumplir con el objetivo número cinco de los objetivos del desarrollo sostenible es decir alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas como bien lo ha señalado rebeca grinspan la equidad de género no es asunto de mujeres sino de desarrollo en esta conmemoración sobre el día internacional de la mujer que quise hacer alusión al rol de la maternidad repito en íntima conexión con los derechos de las mujeres y de su unidad tomando como inspiración otro profundo mensaje del papa francisco cuando expresa ser madre no significa sólo traer al mundo un hijo sino una elección de vida que es la de dar vida esto es grande esto es bello además yo creo que cuando las mujeres decidimos tener una hija un hijo aspiramos también a darles dignidad a enseñarles a hacer valer sus derechos y a respetar los derechos de los demás a que luchan por un mundo en equidad e igualdad y que si en un futuro deciden ser padres ejerzan las responsabilidades de la crianza educando a sus hijos como valiosos seres humanos para que vivan una vida en plenitud y en libertad finalmente quiero aprovechar este espacio para hacer mi reconocimiento y homenaje a las valientes mujeres de nuestro país en especial a las mujeres de los montes de maría con digo aquí su nombre mayerly sangarita y su fundación narrar para vivir que han contribuido con paz y desarrollo en esa región tan golpeada por las distintas clases de violencia y que recientemente juega la ardoneada por el gobierno de los estados unidos con el premio coraje de igual forma casualmente hoy mi reconocimiento a jimés bedoya la periodista que está dando duras batallas contra la violencia a la mujer que ella por tristeza también ha padecido actualmente dirige la fundación no es hora de callar para apoyar a mujeres niñas y niños que viven en este cruel y violento crimen de la violencia son mujeres conscientes de su dignidad y de sus derechos que enfrentan con coraje sabiduría y creatividad las más difíciles complejas y dolorosas realidades transformándolas e inspirando a otros a ser parte de esos grandes cambios hasta el punto de realizar sorprendentes milagros de vida y me atrevería muchísimas gracias por su intervención por esas citas que nos haces por sus recuerdos de estas mujeres que sin lugar a dudas ha marcado una huella muy grande en la lucha por esos derechos y por esa igualdad de esos derechos escuchemos ahorita a luche viernes la viernes ortóloga también miembro del centro de ficultura quien nos va a dar también su mirada sobre esta esta génesis y desarrollo de los derechos de la mujer para que los conozcamos esta tarde luche y bienvenida gracias muchas gracias jenny hola a todas mis compañeras pues de de panel yo quiero comenzar diciendo que la mujer de hoy es claramente el resultado de transformaciones que se vienen dando a través del tiempo la mujer de hoy es completamente diferente a su mamá esté viva o muerta a su abuela a su bisabuela porque vamos recibiendo de generación en generación los logros de cada una de ellas y con esos logros nos vamos construyendo de manera permanente también en el hombre hay que reconocer que en la medida en que él reconoce sus valores sus actitudes masculinas ha permitido a la mujer explorar su explorar su explorar su su feminidad y así le ha permitido reconocer completamente su feminidad a través de la historia muchos sucesos han ocurrido que han significado que el el papel de la mujer sufra transformaciones no sólo para ella sino también para la sociedad momentos en que esos roles la han apartado de ese mandato de ser madre y de tener hijos empecemos por ejemplo con la revolución industrial en el siglo 18 donde por ejemplo en inglaterra viene esa ese éxodo masivo del campo a las ciudades y las mujeres la población creció en 50 años creció un 50 por ciento entonces para las mujeres se dio la oportunidad de tener trabajos qué tipo de trabajos unos trabajos básicamente que eran de ayuda en oficinas o de ayuda para cuidar enfermos entonces seguíamos en ese en ese en ese rol de ser personas que servíamos a los demás además entonces esto digamos que fue un fueron primeros momentos para que las separara de esa tarea fundamental de la maternidad de la crianza y de las labores domésticas luego también en el siglo 18 entonces se da la revolución francesa cuyo objetivo era la libertad y la la fraternidad al tener estos logros entonces aparece la edad contemporánea que fue un un momento absolutamente perfecto para que la mujer pudiera revisarse y es allí donde se se redacta la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana como nos dijeron ahorita y donde se exponen entonces la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres entre ellos por ejemplo el voto que sólo llegará cien años después en nueva zelanda como nos dicen en maría en colombia llegó por el por en los años 54 para donde las mujeres podíamos ser escuchadas en esos temas políticos y de país luego de esa revolución francesa me voy a pasar a la época de la guerra en la guerra entonces las mujeres que solamente habían estado entonces en las casas y en las oficinas debieron entrar a hacer trabajos que habían sido considerados considerados estíficos para los hombres entonces ellos ellas empezaron a trabajar en las fábricas a manejar los automóviles a entrar en las en las fábricas que hacían el armamento para poder apoyar porque todos los hombres estaban en la guerra en la segunda guerra mundial ya las mujeres se enrolaron en los ejércitos entonces esto les mostró a las mujeres y a los hombres que ellas se enrolaron en los ejércitos podían tener otros desempeños diferentes a los habituales y apareció algo muy importante para la mujer y es esa frase que es yo también puedo porque en ese momento ellas se dieron cuenta que no tenían que estar relegadas únicamente a la tarea de ser amas de pajo también en la biblia en el evangelio de san juan aparece cuando a jesús le llevan a la a la mujer que había sido sorprendida en adulterio y le dicen que la van a pedrear y el que dice no que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y en ese momento él con esa frase lo que estaba diciendo es aquí hay igualdad de derechos entonces los hombres entonces los hombres nos han a nosotros también empoderado para que reconozcamos nuestra feminidad además han habido mujeres muchísimas mujeres ya escuchamos unos referentes yo quisiera tomar dos una inglesa que se llama una filósofa Mary Wollstonecraft quien nació en Londres en la época precisamente de la revolución industrial y tenía una frase que decía no deseo que las mujeres no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres sino sobre ellas mismas también Simón de Beauvoir replanteó y dijo yo deseo vivir de una manera diferente no de lo que la sociedad está esperando como yo deba vivir así entonces nosotros llegamos porque Simón de Beauvoir le escribió por ejemplo un libro donde decía que se llama el libro la habitación propia donde decía los hombres tienen oficinas las mujeres no tenemos nada la vida de nosotros es completamente reunida en un grupo o sea no tenemos como una intimidad para poder desarrollar entonces bueno seguimos adelante en el tiempo y llegamos al siglo XXI en el siglo XXI entonces ya llegamos con un paquete de información que a veces es consciente a veces no es consciente que nos enfrenta a un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa y que trae avances en ciencia en tecnología y que facilita la vida cotidiana para que la mujer se entiera yo también puedo usar esa ciencia y esa tecnología a mi favor yo también puedo conocer crear y transformar entonces aparece el tema importantísimo de la educación antes a la mujer no tenía sentido educarla no tenía sentido educativa porque se iba a ser educativa porque se iba a quedar en la casa pues criando niños y haciendo labores domésticas entonces a partir del día pues desde este reciente tiempo la mujer puede tener acceso a la educación una educación donde puede ampliar su mirada y que le ayuda a ser libre que no se dedique entonces únicamente a los cuidados de la casa y como dice Sartre entonces la mujer a partir de ese momento podría él hace esta referencia la libertad es la capacidad de escoger nuestras propias cadenas hoy tenemos entonces la oportunidad de ser capaces de revisar de transformar esos roles que nos han impuesto la religión el grupo social la sociedad la familia la educación el lugar donde nacemos entonces ahí uno empieza a revisar y por ejemplo García Márquez, Darla García Márquez se ha ocupado muchísimo de su obra de describir a la mujer en una entrevista que le hicieron a él cuando se fue exiliado a México a propósito de cómo él ve a la mujer en el libro El olor de la guayaba él responde yo creo que las mujeres son quienes ponen el orden que el hombre ya que el hombre siembra el caos entonces hace alusión a esa enorme capacidad que tenemos las mujeres para enfrentar las adversidades y hace referencia a esto cuando dice la mujer carece de sentido histórico el sentido histórico es cuando uno ve las historias pasadas y realmente las incorpora las incorpora las trae para poder con ellas seguir viviendo a veces eso trae grandes dificultades por una razón y es porque genera reacciones que están descontextualizadas en el tiempo por ejemplo cuando se hace hasta en las caricaturas como una mamá defiende un hijo de una agresión pequeñita como si fuera lo estuviera defendiendo de una cosa enorme y eso refleja ese miedo profundo y la sobreprotección y todas esas cosas que se traen del pasado entonces la mujer de hoy luego de generar generalmente luego de pasar la segunda mitad de la vida llegamos a un momento donde nos podemos dar el lujo o tenemos el tiempo o tenemos la capacidad de hacer una revisión de los arquetipos de los arquetipos de los modelos que han guiado nuestra vida y aparece esa mujer sabia que vive en cada una de las mujeres y que puede emerger para recontextualizar el entorno femenino con más seguridad para que las mujeres jóvenes de hoy puedan equilibrar ese legado histórico que tienen o sea los datos inconscientes y ancestrales con los que vienen más la propuesta actual del femenino también tienen que realizarse como individuo y para eso se necesita la presencia activa de los varones jóvenes masculinos porque debemos ser una unidad porque un proyecto que transforme las relaciones humanas requiere de la unidad de ambos géneros con esta postura sabia compartida entre el masculino y el femenino se podría lograr un nuevo orden donde se manifieste más claramente la sensatez emanada de la creatividad compartida mi visión de la mujer actual no se refiere entonces a la mujer maravilla que salva al mundo se trata de una postura de autoconocimiento de autorrevisión de autodirección que haga más fácil el intercambio con las demás mujeres con la sociedad que nos lleve a un intercambio y a una interrelación en términos de educación de trabajo de oportunidades que no están condicionadas por asuntos de género sino en cambio que estén determinadas por habilidades conocimientos y fortalezas verificables que correspondan a la realidad que se requiere desarrollar con la realidad proyectada o sea con la necesidad real o sea que todos nosotros nos veamos como seres humanos idénticos con capacidades y fortalezas que pueden llegar a ser idénticas y de acuerdo a eso podamos construir un mundo con las mismas oportunidades para todos Luchi muchísimas gracias después de esta mirada de nuestra abogada Beatriz María por las legislaciones que han transitado a lo largo de nuestra historia como sociedad y como cultura pues nos presentas tú una mirada desde la costumbre desde los comportamientos desde ese día a día que generó unos estereotipos como tú llamas que estamos llamados a cambiar muchas gracias Luchi ahorita te haremos unas preguntas al respecto bueno tenemos a nuestra antropóloga de cabecera en el centro de fe y culturas Holgita Holga Ramírez Holga nos va a hacer un zoom un énfasis en tres puntos muy concretos para cerrar esta conversación y darle paso a las preguntas Holgita bienvenida es tuyo el micrófono y la cámara muchas gracias Jenny yo le agradezco mucho al centro de fe y culturas que haya propuesto este tema tan pertinente y tan necesario y es un gusto estar con Luchi Beatriz María y con Jenny en esta conversación yo les compartiré unas reflexiones nacidas de una experiencia de trabajo de toda una vida con mujeres especialmente mujeres campesinas y organizaciones de mujeres populares urbanas y rurales y mi experiencia se ha dado fundamentalmente en lo que hemos llamado el movimiento de mujeres es desde ahí que les quiero hablar entonces como bien decía Jenny quiero hablarles del significado de ser mujer del rol que podemos jugar como gestoras de cambio y los principales desafíos que veo en este momento sobre el significado de ser mujer en una época como esta yo quisiera hablar primero en primera persona porque me parece importante para mí ser mujer es una manera específica de ser humano creo que hay modos femeninos de ser y de estar en el mundo que le harían muy bien a la humanización tanto de los varones como de las mujeres por ejemplo el cuidado la atención al otro que han sido tan propios de muchas mujeres porque la relación con la crianza con la maternidad como pues a lo cual se han referido Beatriz María y Luchi son han sido maneras de estar y de ser en el mundo el cuidado de las criaturas y si hombres y mujeres nos relacionáramos con los demás desde esa posición de cuidado yo creo que le haríamos mucho bien a la humanidad la humanidad necesita el planeta necesita ese cuidado mutuo como forma privilegiada de relación entre humanos y también con los entornos naturales no quiero decir que ser mujer sea automáticamente ser una persona atenta al cuidado pero esa experiencia yo creo que nos ha marcado significativamente por otra parte me parece bueno aclarar que los significados de ser mujer son múltiples porque las mujeres vivimos realidades muy diversas ese significado depende siempre de un contexto no es lo mismo hoy ser por ejemplo una mujer afro joven campesina en una vereda de Tadó en Chocó que ser una mujer profesional adulta en una ciudad como Medellín lo que quiero decir es que esas realidades diversas también implican necesidades comprensiones de la realidad opciones retos diversos por eso me parece bueno que hablemos de mujeres en plural y de retos también en plural y eso hace el enfoque de género el enfoque de género trata de comprender las especificidades de diferentes situaciones y condiciones que viven las mujeres según sus contextos lo mismo que su lugar en la sociedad y hoy se habla de ideología de género que me parece una manera de distorsionar lo que han sido las luchas de las mujeres a lo largo de la historia asuntos pues que Beatriz María y Luchi han abordado ampliamente y me parece que valdría la pena problematizar ese concepto que se ha usado políticamente tanto en los últimos años por otra parte las mujeres realizan dos tercios del trabajo que se hacen en el mundo dos tercios y reciben solo una décima parte de los ingresos en todos los países del mundo las mujeres hacen la mayor parte del trabajo del cuidado del trabajo doméstico es un trabajo invisible porque ni se ve ni se cuantifica la educación infantil el cuidado de ancianos y enfermos se trata de un trabajo no reconocido la mayoría de las veces no pagado no valorado pero que es imprescindible para la sobrevivencia humana la violencia a la que están expuestas las mujeres por otra parte es un problema muy serio la ONU dice que una de cada tres mujeres ha sufrido alguna forma de violencia y de hecho puede definirse como una pandemia este problema Beatriz María se refería al feminicidio y por ejemplo durante la pandemia la violencia la violencia doméstica se ha disparado muy gravemente la mayoría de las de las veces es pues violencia doméstica contra las mujeres eso no quiere decir que haya violencia doméstica contra varones cualquier violencia hay que denunciarla es un problema pero si miramos cifras la gran mayoría de las veces se trata de violencia contra mujeres y niñas también hay un problema gravísimo de explotación de las mujeres como mercancías se habla de 40 millones de mujeres en el mundo prostituidas casi todas bajo el control de redes mafiosas podríamos hablar de brechas salariales de déficit en la participación política por ejemplo en Colombia solo el 20% de las congresistas son mujeres entonces concluyo este punto diciendo que ese significado de ser mujer pasa por la comprensión de las diversas y muchas veces muy difíciles realidades que viven la mayoría de las mujeres no solo en el país sino en el mundo pues como ampliamente nos lo comentaba Beatriz Marín ahora ¿qué rol estamos jugando y podemos jugar para el cambio las mujeres? yo creo que nosotras somos y podemos ser gestoras de cambios favorables a una convivencia pacífica entre varones y mujeres y esto de muchas maneras yo quisiera nombrar dos ámbitos en que esto es posible las familias y las relaciones con los varones tengamos en cuenta que en el último siglo la familia ha vivido una profunda transformación algunas de esas transformaciones tienen que ver con la reducción en el número de hijos los aumentos en la maternidad precoz el aumento de las uniones consensuales las rupturas conyugales el incremento de hogares monoparentales hogares unipersonales en fin hay muchos cambios y son muy profundos y esas transformaciones han tenido efectos que son muy complejos es un hecho que la situación y la posición de las mujeres ha cambiado pero hacen falta cambios en los modelos de masculinidad y quiero volver sobre esto salir al mundo de lo público ha significado para la mujer una sobrecarga de trabajo una doble jornada porque culturalmente se sigue asociando el trabajo doméstico a cuestión de mujeres entonces las mujeres ocupan cargos están trabajando en el mundo exterior pero eso no nos ha dispensado de administrar la casa del trabajo doméstico y cuesta mucho a los varones asumir esos roles es frecuente que a la liberación de las mujeres se le atribuyen las tensiones que están surgiendo en el seno de las familias yo creo que tendríamos que mirar esto con más detenimiento lo que este movimiento ha reivindicado es la posibilidad de que la mujer pueda hacer opciones vitales en libertad de que podamos elegir en conciencia el proyecto de vida que queremos que para una mujer sea posible aspirar a ser presidenta o científica o mamá o ama de casa o profesional o una combinación de varias posibilidades por otra parte en nuestra cultura se ha ensalzado mucho la maternidad pero se devalúa la paternidad y yo creo que esto es muy grave se equipara el hecho de ser mujer al de ser madre vivimos en una sociedad que le hace un culto a la maternidad pero al mismo tiempo margina a la mujer desconoce la importancia vital para los seres humanos de ese trabajo doméstico al que me he referido dejándoselo exclusivamente a las mujeres esa responsabilidad del cuidado y la educación de los hijos y las niñas al mismo tiempo sucede por ejemplo en el mundo laboral que no se contrata a una mujer porque es madre de niños pequeños y entonces eso puede conllevar ausencias al trabajo o al mismo tiempo que se ensalza la maternidad se despide a una mujer del trabajo porque se embarazó por otra parte tenemos problemas como el embarazo adolescente que está hablando de la maternidad como un destino marcado para las mujeres digamos no hay una construcción de que la maternidad y la paternidad sean una opción libre y responsable y tenemos niñas de 13 años criando solas a bebés aquí tenemos un problema social enorme porque al mismo tiempo hay una desresponsabilización con relación a la paternidad insisto se refuerza excesiva y unilateralmente el rol de la maternidad pero se trivializa la función paterna y esto tiene graves costos para la sociedad la crianza es un reto suficientemente grande como para que se lo dejemos a las mujeres esto es una tarea que necesita dos personas como mínimo afrontando esa tarea y aquí quisiera traer voces masculinas para hacerme entender suficientemente hombres es el nombre de un movimiento fundado por el actor cineasta y emprendedor social Justin Baldoni en Estados Unidos él fundó en el 2018 suficientemente hombres y adoptó ese nombre que irónicamente es una frase dentro de la mentalidad machista para pues se dice usted es suficientemente hombre para decir pues como si usted es más o menos masculino y este cineasta invita a los varones a desafiar las reglas no escritas de la masculinidad tradicional que ha negado lo femenino en ellos que ha creado la base de la violencia contra las mujeres y les ha impedido emprender el largo camino dice él de la cabeza al corazón y él se pregunta somos lo suficientemente valientes como para también ser vulnerables somos lo suficientemente fuertes como para ser sensibles somos los varones o tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos como para escuchar a las mujeres en nuestra vida y plantea necesitamos llegar a ser no solo hombres buenos sino buenos seres humanos esta es la tarea y es es todo un movimiento para que los varones repiensen sus masculinidades y construyan diálogos más constructivos con las mujeres también en Canadá hay movimientos como de estos y en Colombia también los hay en todo caso yo creo que son yo creo que el tiempo se nos va terminando de pronto yo tendría otras ideas pero de pronto dejemos estos minutos finales para por si hay preguntas pero en todo caso pues me parece muy importante ese recorrido histórico que hemos hecho muchísimas gracias yo siempre me embobo escuchándote hablar y escuchándoles hablar a todas esos significados de ser mujeres que nos planteas en los roles que estamos jugando y los retos que tenemos también nos tocan mucho a mí me tocan mucho y eso que dices que lo que planteamos no son preguntas ni son problemas de mujeres sino de sociedad ese cuidado de los niños ahorita tendremos la oportunidad de preguntarle a la primaria que conoce mucho pues el tema de niños y de esos embarazos adolescentes que tanto nos mortifican pues son son dedos que pones en la llaga y que seguramente pues tenemos que abortarlos como dices tú no como mujeres sino como sociedad tenemos una pregunta que nos hacen y dicen algunas mujeres están gobernando países y la evaluación que se hace es que lo han hecho muy bien que esta gestión ha sido muy positiva el buen gobierno es una característica de la mujer a su juicio la sensibilidad femenina que le aporta la construcción a la gestión del bien común esa sensibilidad femenina le está apostando y le aporta a esa construcción del bien común entonces si queremos Beatriz María y yo te aprovecho para hacer la otra en tu experiencia como directora de la fundación Milagros de Vida Milagros de Vida estaba aquí así haciendo porque si la tengo no te preocupes eso que tú dices eso que Gita nos dice ese maximizar el rol de la mujer y dejar sola al hombre lo ves allí en la fundación se da con frecuencia que somos unas machas pues para criar y tener los niños pero minimizamos esa esa labor conjunta que tenemos que hacer papás y mamás hombres y mujeres sí realmente eso sí se ve en la realidad desafortunadamente y porque nos llegan también maternas embarazos muy jóvenes de niñas supremamente jóvenes pero he tenido también la alegría de encontrar nuevas masculinidades he tenido esa satisfacción que quería yo también comentarla con Olguita de ese movimiento que ella dice que existe en otros países también comienza a verse en Colombia y aún en nuestra ciudad he visto muchachitos de 16 o 17 totalmente empoderados con su responsabilidad como ser humano es que yo sí quiero hacer también hincapié en que en esta maternidad paternidad estamos es en la articulación en lo que somos como seres humanos en esa distinción por ese por esas distinciones de roles entonces en la fundación milagros de vida he observado el nacimiento de esas nuevas masculinidades donde está a flote no sólo la responsabilidad sino la sensibilidad el asombrarse frente al bebé que acaba de llegar en condiciones de salud muy delicadas muy vulnerables pequeñito y cómo ese papá y esa mamá tratan de sacarlo adelante en ese proyecto social que realmente es ser padre y madre y respecto a la otra pregunta pues yo tenía también un dato y es que son según investigaciones pues que uno hace ahí algunas hay 22 jefes de estado y presidentes mujeres en el mundo de 194 estados que existen entonces todavía hay unas brechas políticas muy grandes en la humanidad y a pesar de los avances que hemos comentado aquí las tres personas que hemos intervenido todavía hay mucho lugar por recorrer pero empezando por ese autorreconocimiento por esa determinación que tomemos las mujeres que podemos llevar al mismo tiempo el rol cuando lo tenemos de la maternidad cuando lo hemos decidido de manera libre y voluntaria con los otros roles de mujer trabajadora de mujer profesional de mujer educada entonces yo diría que la mujer no solo por su sensibilidad sino por su conocimiento y por su educación está bien preparada para ser jefe de estado de cualquier país del mundo gracias Beatriz María Luchi ¿qué le aporta a la construcción y a la gestión del bien común esa sensibilidad femenina y la segunda tú que eres pues madre de dos jóvenes nuevos profesionales y pues estás muy cerca de ellos y de sus amigas ¿cuál sería el paso que deben dar estos jóvenes para asumir ese reto del autoconocimiento como lo lo denominas tú? Pues mira a mí me parece que esta juventud realmente pues lo digo por mi experiencia de madre las niñas de hoy que trabajan que tienen la oportunidad de estudiar también se replantean muchas cosas y empiezan a darse cuenta de sus capacidades y empiezan a hablar de tú a tú con el masculino y los muchachos empiezan claramente a identificar el valor de la mujer y a respetarla porque son muy destacadas en el área laboral o sea se han salido de lo básico de que una chica les gusta y empieza a ver una admiración por el femenino una admiración por ese ser humano que lo ven exactamente igual a ellos o sea esa es mi experiencia pienso que hoy la mujer en la medida en que ha ido logrando alcanzar niveles laborales en la medida en que hemos visto mujeres como Ángela Merkel que uno pues claramente pues no la conozco pero uno ver esa mujer uno se siente orgulloso de ser mujer y es parte del equipaje que uno carga para decir nosotros podemos ser capaces entonces me parece que en esa transformación y que pueden aportar es ese replanteamiento que hacemos y que podemos hacer a partir más o menos de la edad en que estamos las personas mujeres que estamos hablando acá porque para las niñas jóvenes en este momento están tomando lo mejor del equipaje que traen y lo mejor de la vida actual que están viviendo vamos a ver con qué salen por ahora los 50 años y empiezan a decir mire hemos hecho esta gran transformación entonces pero realmente yo pienso que esto es lo mismo que pasa en el mundo hoy un dinamismo enorme donde donde tiene que haber cambios y a todo nivel con las que estudian con las que no estudian con las que vivan en la ciudad y con las que vivan en el campo gracias Luchi Olguita finalmente tú tantos años trabajando pues con la corporación vamos mujer con la ruta pacífica a las mujeres muchos años hace que te conozco yo y te conozco en esas en esas luchas y en esas apuestas por esta sociedad ¿qué ha sido lo más grande que se ha logrado en estos últimos tiempos y cuáles son esos retos como tú dices la lección que nos falta el paso también que nos falta aportar o sea que tú dices hombre lo logramos en estos todos estos años finalmente logramos esto pero estamos en deuda ¿cómo? pues yo creo que que si si de algo hemos hablado a lo largo de este rato que hemos tenido es de los avances yo creo que son muy significativos y como decía creo Luchi si miramos a nuestras abuelas si miramos si miramos hacia atrás los pasos que hemos dado son extraordinarios sin embargo yo veo que quedan unas raíces culturales que han reducido a las mujeres a unos roles y cuesta mucho mover esas esas esos imaginarios que tenemos entonces yo creo que que es muy hay hay como una diversidad de realidades yo también si miro a mis hijos siento que que han vivido unas transformaciones maravillosas sin embargo yo veo muchos jóvenes todavía que que están presos en la violencia presos en formas de relación también de violencia con las chicas o chicas que no que no encuentran su propia dignidad y no la defienden con vehemencia entonces encuentro como un un universo demasiado demasiado lleno de contrastes y unos retos muy grandes y yo nombraría uno que me parece muy importante y quería subrayar desde el principio y es que es muy importante el trabajo que ha hecho el movimiento de mujeres o sea todos estos pasos que hemos dado este camino recorrido es gracias a un movimiento colectivo que ha tenido una característica y es que ha sido pacífico pero todavía esas raíces culturales por ejemplo ese endiosamiento de la maternidad pero esa trivialización de la paternidad que yo observo en los sectores populares por ejemplo todavía está muy presente la expresión madre no hay sino una pero padre puede ser cualquiera y que y tantas mujeres solas criando a sus hijos con esfuerzos sobre humanos yo creo que no es la sociedad que que soñamos allí tenemos una matriz de nuevas violencias y esos círculos viciosos los tenemos que romper entonces creo que todavía tenemos retos muy grandes para transformar esas relaciones entre hombres y mujeres ya se nos va acabando el tiempo pero yo si no me quiero quedar sin compartirles una pregunta que nos hacen que justamente unido a eso que tú dices Olga estos movimientos femeninos a lo largo de su existencia se han caracterizado por ser pacíficos por ser reflexivos por invitar pues de unas maneras de unas formas muy sociables a intervenir la sociedad pero recientemente vimos estas protestas en Bogotá donde terminó ejerciendo la violencia eso que tú dices eso que traemos de esa violencia que parecería ser que si no es por las bravas no nos escuchan ¿qué opinión les merece esto que sucedió en Bogotá esta violencia que se coló en estos movimientos femeninos? pues mira yo creo que que es una es una invitación a la o sea mejor dicho hechos como esos nos tienen que invitar a la reflexión yo creo que muy rápidamente tendemos a vetarlos porque efectivamente yo creo que este movimiento ha sido pacífico y debe continuar siendo pacífico pero me pregunto que hay en muchos contextos que ha llevado a tanta rabia y por ejemplo hay una interrogación sobre la sobre la iglesia católica y yo creo que tenemos que ser capaces como de hacernos todas las preguntas porque si bien yo creo que el Papa Francisco ha abierto caminos y recuerdo desde el Papa Juan 23 cerrando el concilio que era decía que el movimiento de mujeres era un signo de los tiempos si bien hay eso también ha habido en la iglesia posturas que han digamos como eternizado a las mujeres en unos roles que no que no que no nos han construido como seres humanos en plenitud entonces yo creo que esas formas como tan explosivas que no compartimos yo creo que merecen ser revisadas tenemos que escuchar a esas mujeres qué es lo que nos quieren decir y yo creo que también necesitamos diálogos entre generaciones en este movimiento yo creo que nos están haciendo falta diálogos para interpelar esas formas yo creo que la violencia nunca obtendrá buenos resultados pues digamos la experiencia que vivimos como país nos lo dice pero yo no quisiera cerrar la puerta sino tratar de entender creo que es un reto siempre entender qué es lo que pasa con tanta con tanta rabia y con cierto con todas esas expresiones tan vehementes bueno muchísimas gracias holguita luchi y beatriz ya se nos acabó el tiempo gracias a todas las personas que estuvieron conectados en esta hora con nosotros por sus comentarios por las felicitaciones a estas mujeres tan valiosas que nos han acompañado con sus reflexiones y sus comentarios en la tarde de hoy Ana María te dejo aquí entonces el micrófono de la cámara para despedir este conversatorio nuevamente muchas gracias a holguita beatriz maría y luchi y por supuesto a ti Ana María y al padre Gabriel Ignacio por invitarnos a este espacio las gracias también para ti por moderar este conversatorio por profundizar en los puntos que son de interés la invitación a las personas que se unieron es a que nos sigan tenemos más conversatorios más ideas de información que queremos compartir con ustedes igual si tienen sugerencias que nos las hagan llegar por las diferentes redes sociales o por el sitio web a Beatriz a Luz Ángela y a Olga muchísimas gracias por estar en la tarde de hoy las invitaremos más adelante porque creo que este es el inicio de un gran tema que podemos seguir desarrollando les deseamos una feliz noche y nos volveremos a ver y nos volveremos a ver y nos volveremos a ver